Bueno pues ya hemos llegado a Benamokarra A ver, a Benamokarra Nooo Bien, oce, corte Bien, corte Toma 2 Muy buenas que tal Hoy estamos de veranito en los paseos marítimos y hoy empezamos en Torrox Tosta No hay nadie En la calle La ciudad Es un desierto Es tarde Bien tarde Bueno pues ya hemos llegado aquí a Torrox Tosta Y tenemos el paso marítimo al lado Tenemos el paso marítimo Y ahora vamos a ir por ahí, estoy viendo un faro y hay un mirador que se ve pues unas ruinas, no lo ha dicho Bane No sé exactamente qué ruinas son Ahora lo explicaré yo un poquito Hoy ya estamos este es el mirador, ¿no? de Torrox Tosta Sí Estas son las ruinas Las ruinas de Italia Lo que pasa es que no ha dicho el fuego Si no, está un poco sucio Vaya clima ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te da susto? ¿Qué te da susto? Ah, que se ve la plaga No, no, no No, no No, no Es el piso fuerte que me saca Es el piso fuerte La ruina está entonces ¿qué son? Bueno, sí. Un caso de piedra, de piedra. Ahora, Saúl, ¿verdad? Nos estamos arrepintiendo de que nos han traído el bañador. Mira cómo es para bañarse aquí al lado, si quieres. Sí, porque hay arena, césped. Esto es una alegría, además el fresquito que corre aquí. Da alegría, da ganas de bañarse. Vamos a seguir viendo un poquito esto. Bueno, y aquí estamos viendo el fardo de Torroc. Aquí está la historia que te preguntaba antes, Vane. Es de la villa romana. Como hemos dicho de no venir, que hoy no íbamos a la playa, mira tú. Ah, claro. Si hubiéramos dicho que veníamos a la playa... Llega la ola aquí. Y las medusas están ahí tomando café. Eso pasa, cuando vosotros queráis ir a la playa, no vayáis si vamos nosotros. Porque si vamos nosotros seguro que hay medusas, olas, que está nublado, hace viento, cualquier cosa. Asegurarse primero de que nosotros no vamos a ir a la playa. Sí, sí. Sí. No. De ver, que sale la huella. Vaya. Todavía no la ha pifado. 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 Todavía no la ha pagado. Este es el mirador y esas son las ruinas. Vistas desde abajo. Estos es lo que se tendría que haber visto a través de los cristales pero estaba tan empañados que no se veían son ruinas romanas el franco y no habla está disponible no cuesta en modo hola hay hablado ahora sí que hemos entrado en el más estricto sentido de la palabra en el paseo marítimo van a encontrar un amigo el típico paseo marítimo y estaban con su amigo Goofy que me vaya a esperar que me espera ahí Hay que tener mucha imaginación para ver aquí dos toros, una nariz y la boca. Esa es la momia, ¿no? Esa es de la ruina. Pues nos hemos perdido por dentro de la urbanización esta. No hemos encontrado la piscina. Hemos encontrado la momia. ¡Hasta ahí la piscina! Y ahora pues estamos buscando el faro que se nos ha perdido y un sitio donde tomar un cafelito fresquito. Bueno pues volvemos aquí al faro y vamos a mirar a ver si está abierto. Pues ponía que habría a las seis, pero va a ser que no, que sigue cerrado. Bueno pues no ha habido suerte. Lo hemos tenido que ver desde fuera, está cerrado. Así que ahora ya nos vamos de Torros Costa y ahora vamos a la Mezquitilla y Algarrobos Costa. Bueno, pues nos vamos. ¿Ahora dónde nos vamos? Algarrobos Costa. Vamos a Algarrobos Costa. ¿Dónde vamos, Dani? Algarrobos Costa. Antes que nos vamos a tomar un peato de helados degravitados y de cofeternales. ¡Ay, qué rico! ¡Hilados licos, licos, licos! Bueno, ahora nos vemos. Adiós. Bueno, pues ya hemos llegado a Algarrobos Costa. Algarrobos Costa. Algarrobos Costa. Y nada, hoy le mandamos un saludo a Celia, que hoy la echamos de menos, que tiene que estar en la playa, ¿verdad? Sí. Así que, Celia, si nos estás viendo, pues mandanos un WhatsApp, que estamos aquí en Algarrobos Costa. Pero, ¿para qué te has enviado un WhatsApp? Vamos a ver si cuando acuerdes que el vídeo ella ya no está aquí. Pero bueno, es lo bien que ha quedado. Bueno, tú nos mandas un WhatsApp de todas formas. O nos escribes un comentario en Facebook, en Youtube, si te ha gustado el vídeo o no. Bueno, pues ya han llegado los primeros helados, y aquí tenemos el blanco y negro, y es el blanco y negro descafeinado con nata? Vainilla. Con vainilla. Y este es mi blanco y negro, ¡por fin! Yo que sé. 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 ¿Qué te ha pasado? He hecho una fuente, mira. Ahí, ahora no me va a dejar y freta. Voy, voy, voy. Ya no sale. Ahí han llegado ya las copas. ¿Cómo le? Madre mía. Esa es la Copa del Mundial. Pedazo de copa. Esta la de Saúl. ¿Qué lleva, Saúl? Frambuesa. Frambuesa. Frambuesa, rocher. Es la tuya. Llega, esta es la chocolate y menta, ¿no? Esa es chocolate y me lo voy a comer. Chocolate de menta, cookie, no sé qué. Eh, chocolate de trachetela. Menta es chocolate y... Madre mía. Y no me acuerdo lo tuve que era. Qué pedazo de helado. Bueno. Bueno, pues ya nos hemos comido el helado, ¿no? A las 3 horas de helado con nata. Ahora vamos a bajar los helados. Nos hemos comido ya unos heladitos. En la entrada, la morriña. En la morriña estamos despertándonos ahora todavía. Y ahora ya hay que ir pensando en la cena. Qué difícil. Espera. 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 No lo podés creer. Mira cómo está. Esto lo dice cuando vuelva la mezquita y ya para acá. Cuando vuelva. Si me había puesto una camisa de gatito y son leones. El reino de Tailand. El reino de Tailand. Ha crecido dos tallas en media hora. Yo tengo un club. Chiqui Beach Club. Chiqui Beach Club. En Algarroba Costa. Bueno, esto en verdad es una papelera. Pues seguimos andando por el Paso Meditismo y ahora vamos a subir un puente para cruzar el río. Después de este puente sigue siendo agarrobo y ha pasado a Mezquitilla. Yo qué sé. Y que se te ha traído a Torroba. Y me gusta que es Mezquitilla. Que tú pensabas que era Torroba, ¿no? Te haréodor perdón por las 4 de las páginas que se os entienden. Así que lo habíamos roto. El río de Tailand Verbauto Bueno, pues seguimos andando por el Paso Marítimo, andando, andando, ya estamos... Por lo menos no estamos subiendo puesta, por lo menos todo plano, y ya estamos en la parte de la Mezquitilla, que es como 25 kilos de lado, y ya estamos en la Mezquitilla, y vamos buscando la casa, una casa que nos ha dicho Vane, que es un hombre que tiene muchas conchas, ¿no? El que ha grabado antes, me parece a mí. Creemos que sí, que es el que hemos grabado antes, pero que tiene decoración de conchas dentro o fuera, que muchas veces abre su casa para que la vea la gente, vamos a intentar ver si podemos verlo, si nos vamos a buscarlo a Chiringuito y lo levantamos, si no lo esperamos ahí tenemos tiempo. Pues ya hemos encontrado la capilla de la Virgen de Fátima, aquí en la Mezquitilla. Creemos que esta es la casa de las conchas. Pero el hombre no está, entonces salimos de dudas que es el hombre que hemos visto con el gorro de conchas. Así que nos damos la vuelta y vamos a ver la torre ladeada y la torre derecha, la Algarrobo Costa. Bueno, pues ya hemos llegado otra vez a Algarrobo Costa y ahora estamos al lado de la torre ladeada, ya la hemos encontrado. Está ladeada que está en un lado y enfrente que está la torre derecha. Es que las torres antes estaban construidas para comunicarse entre la torre derecha y está al cruzar la carretera. Bueno, pues hemos llegado a los altos de la torre y ahí abajo se han quedado Frank y Saúl y nosotros hemos subido a los altos de la torre. Bueno, pues ya despedimos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, ya nos vemos el próximo día en otro pueblo. Así que nada, que eso, que nos vemos ya en el próximo vídeo. Chao. Dale me gusta. Dale me gusta. Dale me gusta. Comparte. Comparte. No, no, no. Ay. ¡No, no! No, no, no… ¡Ấ tamén bearing en cuenta! Coí!? La calle le da la ley. Gracias.